¿Qué tal, queridos amigos? Antes de que nos llegue la terrible cuarta ola de calor, podemos reflexionar con la mente un poquito fresca, un poquito, sobre algunas cosas que no se les han dado la suficiente importancia y que son de medular importancia. Miren ustedes, el presidente, el mandante putrefacto, el mandante pelagustano, Andrés Manuel, dijo que en septiembre, cuando ya hubiera coordinador para el desarrollo de la transformación, su proyecto idílico jamás realizado, ya entregaría la batuta del poder a quien ganara esa encuesta famosa programada para los primeros días de septiembre. Esto es muy significativo, pero muy significativo. Recuerden ustedes que el mandato, el periodo del señor López, termina precisamente el 30 de septiembre de 2024. Así que esto de entregarle la batuta al candidato, que eso es lo que va a hacer el coordinador de Morena a la presidencia, es como adelantar más de un año la sucesión presidencial. Le entrega la batuta de la transformación. ¿Y el qué va a hacer? ¿Seguir la campaña política para que el candidato que ya tiene la batuta sea un sucesor natural, sin que cuente para ello el voto universal, es decir, el voto de los mexicanos? Esto es bastante perverso, porque es la forma de darle vuelta a todas las leyes electorales que ha pisoteado hasta cansarse, pero adelantar el proceso de relevo entregándole la responsabilidad al candidato, la responsabilidad de tomar las riendas de la cuarta transformación al candidato. Es como desvestirse en público y quedarse como figura decorativa. Y ya bien sabemos que el mandante Pelafustán no es precisamente alguien que tienda a ser figura decorativa, ni del pastel de la presidencia. Yo creo que, más bien, está buscando la manera de hacer su propia campaña para dirigirse hacia algún organismo americano, digamos latinoamericano, para competir con la OEA, a la que también detesta. Bueno, detesta todo lo que él no ha organizado. Y si pudiera enfrentarse a Estados Unidos y Rusia con su ejército, lo haría, con tal de convertirse en el gran zar del continente americano. Pero esto, pues, está ya fuera totalmente de la realidad, como muchas de las utopías del propio López. Pero, obviamente, hasta él se ponen sus propios límites. Y bien sabe que las elecciones en los Estados Unidos van a opacar lo que pase en México. Y esto, queridos amigos, es bastante grave, porque nos van a dejar ahí aislados el resto del mundo para que el señor López salga con sus caprichos adelante. Con un INE reducido por consejeros que fueron productos de la insaculación. Esto no fue serio. Esto no fue real. Parece una parodia de Carpa de la época de Cantinflas. Pero, en fin, así fue. Lo rifaron y ahí están ahora haciendo su papel. Mientras tanto, dice el señor López que en el lado de la oposición, como lo está haciendo él, en el lado del gobierno, Claudio X. González es el que va a determinar quién es el candidato de la oposición mediante un método muy parecido al que está usando Morena, con una salvedad. Aquí, en la oposición, va a haber primero encuestas, luego saldrá una terna. Esa terna, pues, estará dispuesta a debatir. Y después de los debates, habrá candidato el 3 de septiembre, tres días antes de lo anunciado por Morena para ungir a su propio candidato. Vamos a ver si las tales encuestas funcionan. Vamos a ver si todos están dispuestos a aceptar las reglas que se han impuesto. Y la realidad es que apenas se anunció el método selectivo en el foro de la alianza opositora, empezaron a haber enfrentamientos, dudas, sospechas, casi igual que las tormentas que se están haciendo en donde pasan los candidatos a ser coordinadores de la Cuarta Transformación y precandidatos presidenciales o candidatos presidenciales o candidatos. La realidad es que es un verdadero mugrero todo esto. No hay liderazgos y entonces los tienen que inventar a golpes de propaganda adelantada. ¿Cuánto vamos a soportar? ¿Más de un año? Esta propaganda insólita que se está dando desde ahora, las bardas están cubiertas. Por cierto, la alianza opositora llegó tarde a la repartición de bardas, muros y demás para hacer publicidad, propaganda para sus propios aspirantes. Vamos a tener ya todas las bardas pintadas. Ahora mismo se dijo que no se iba a hacer proselitismo a favor de los llamados, los de las llamadas corcholatas. Y vean ustedes lo que está pasando. No hay barda que haya quedado sin pintar y las que hay se las están arrebatando con una furia tal que verdaderamente parece una batalla campal. Estamos en medio del ridículo de la manera bastante burda en que se violan las leyes electorales y los acuerdos internos de los partidos. Bien sabemos que el señor López dice que no hay dedazo, pero será su dedo biónico el que decida quién va a ser el candidato o la candidata del gobierno de Morena de la 4T a la presidencia de la república. Y la mayoría de los mexicanos despertará. La mayoría de los mexicanos entenderán que este gobierno ha sido un gobierno un periodo de extremo fracaso y que no puede continuar. Entenderán que la oposición está haciendo lo mismo que Morena para ungir a su candidato presidencial. Entenderán que a lo mejor nos falta liderazgo. Imagínense, apareció Xochitl Galvez tocando la puerta de Palacio para ir a la mañanera y ese gesto la convirtió de inmediato en precandidata presidencial y aceptó tal rol. Vamos, es algo increíble cómo los medios también ahí se han metido y cómo la población ha reaccionado ante un gesto valeroso de una legisladora que con todo el derecho quería replicarle al presidente sus tantas mentiras. Por lo menos las mentiras y las calumnias que a ella atañen. Y no se atrevió el señor López. No tiene necesidad de reducir el impacto de su figura dialogando con Xochitl Galvez. Pero Xochitl Galvez subió gracias a ese desaire presidencial, gracias a que todos los medios siguieron el calvario de Xochitl de puerta en puerta y haciendo azuzada además por las tropelías de los amnlovers. Ese es un término que nunca se olvidará. Mientras tanto el país ya lo hemos dicho está ya en estado de desastre convertido en un estado fallido. ya les explicaré ya lo he hecho en otras ocasiones pero lo voy a volver a hacer lo que significa el estado fallido y verán ustedes que es la situación real de nuestro país. En fin México México no puede despertar de su larga pesadilla. No me van a callar y lo digo con cero cabardía.